Saludamos vía Zoom a José Pepe Aguat, él es candidato principal para Asambleísta Provincial por el Distrito 2 por la Izquierda Democrática. ¿Cómo está José? Bienvenido a nuestro espacio de información e entrevistas. Bueno, muy buenos días y gracias por la oportunidad que me dan para poderme dirigir al pueblo ecuatoriano y principalmente a lo que pertenece a mi Distrito 2 por la Izquierda Democrática. Aquí estoy para cualquier pregunta y ustedes señores periodistas también quieran hacer. Sí, José, a propósito, a usted en muchos años se lo ha vinculado y se lo se lo identifica mucho con el deporte. Usted es un emelexista de corazón. Sin embargo, ¿por qué ese salto del deporte y esa aspiración ahora política por la Asamblea Nacional? Bueno, porque realmente yo veo el problema que atraviesa el Ecuador entero con todo este tema y de la corrupción y tantas cosas que pasan actualmente y yo pienso que hay que respetar las leyes y hay que cambiar muchas leyes en la Asamblea Nacional. Entonces, me lo pidieron, me puse acuerdo y he decidido estar en el tema de la política porque yo pienso que puedo hacer un buen papel y le pido al pueblo ecuatoriano que me dé la oportunidad de ser su asambleísta por el Distrito 2 de la provincia uruguayas y que todos rayen 12 por la izquierda democrática. José, ¿usted está afiliado ya a la izquierda democrática o solamente es momentáneamente para presentarse por este partido político? Bueno, yo tengo mucha amistad con el director de la izquierda democrática. Él me lo pidió y nos hemos reunido y realmente yo soy un hombre sincero. No estoy, no he estado afiliado, pero ahora yo estoy totalmente encaminado con el tema de la izquierda democrática. Yo pienso que Otto representa también a la izquierda democrática, es la mejor opción para presidente de la república. Él lo demostró ahora en el debate. Él es un hombre muy preparado, fue vice presidente y él que está más al tanto, como se puede decir, de la situación que pasa actualmente en el país. Eso es indudable, ¿no? No se puede negar que él está muy cercano a la realidad nacional y vivió momentos muy críticos precisamente en el 2020 en la pandemia. Sin embargo, en el debate también vimos como sus opositores también pues prácticamente le dieron fuerte en respecto a que él abandonó la vicepresidencia en momentos tan cruciales y también pues vinculado a Lenín Moreno que prácticamente esa es la cruz que él tiene que llevar a su a su cuesta, a sus espaldas. ¿Qué hacer entonces por él? ¿Cómo apoyarlos ustedes desde la Asamblea Nacional en caso de que también llegasen ustedes a la Asamblea Nacional? Bueno, yo pienso al respecto de lo que dijeron los otros que lo había abandonado es totalmente falso, ¿no? Él dio un paso al costado porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo últimamente, entonces él prefirió dar un paso al costado. Pero nosotros vamos a estar para apoyarlos, los asambleístas por izquierda democrática, principalmente aquí en lo personal Pepe Aguat, como uno de los principales asambleístas y yo confío en que Otto es la mejor opción, me vuelvo a repetir, él es un hombre muy preparado, lo demostró en el debate por muchos puntos diferentes. Los otros asambleístas solo se, digamos, se enmarcan en un solo, en un solo punto, ¿no? El otro en la seguridad, el otro en el tema de la salud, agricultura, pero Otto es totalmente, yo pienso, le vuelvo a repetir, está muy preparado, ya lo demostró en la época de la pandemia como vicepresidente de la república y vamos, el Ecuador entero, denle la oportunidad a Otto y demen a mí, a Pepe Aguat, la oportunidad de ser a su asambleísta y representarlos a ustedes en la asamblea o la provincia de Guayas. Bueno, cada quien defiende y también, pues, en este caso, dependiendo de la experticia o la experiencia que tengan, en el caso suyo, es el deporte. ¿Cuáles son esos ejes temáticos que usted y quienes también van a la Asamblea Nacional por la Esquería Democrática proponen para esta nueva Asamblea Nacional, Pepe? Mire, yo tengo, señorita, yo tengo tres puntos muy importantes. Primero, es la seguridad, porque sin seguridad no se puede resolver absolutamente nada. Hay que resolver el tema de la seguridad, brindarle a todo el pueblo ecuatoriano, acá principalmente a Guayaquil también, porque hay un punto muy importante. Las cárceles, la cárcel de Guayaquil no puede estar dentro del perímetro urbano de Guayaquil. La cárcel de la vía Daule está hace 60, 70 años ahí. Entonces, una bala va a dar a Pascuales. Entonces, hay que reubicarla a la cárcel en el oriente, en la selva, en una isla, y hay que principalmente quitarle el internet, porque no puede ser que dentro de las cárceles se maneje todo el tema del sicariato y toda la corrupción y todo lo que pasa. Pero siempre, yo lo digo, respetando los derechos humanos, pero hay que reubicar la cárcel para comenzar con el tema de la corrupción y comenzar con el tema de sicariato, que es lo que más nos afecta actualmente al pueblo ecuatoriano, a la ciudad de Guayaquil. Y hay otra cosa que yo voy a plantear, perdón que estoy un poquito de tanto hablar con la garganta, voy a plantear en la asamblea, mire, hay que prohibir que vayan dos personas y moto, porque el mayor índice de asesinatos son el que maneja y el gatillero. Dos personas en moto no pueden, tienen que suprimir totalmente eso hasta que se normalice este tema. Yo se lo aseguro que si esto se pone mano dura y se prohíbe totalmente que ande dos personas en moto, va a bajar totalmente el sicariato. No pueden andar dos personas en moto, le vuelvo a repetir, y va a bajar el tema del sicariato. Pero esas propuestas van entonces desde el punto de vista legal, leyes, entonces significa que usted también propone que haya reformas al Código Orgánico Integral Penal, o más bien plantear ustedes desde la Asamblea Nacional nuevas leyes que aporten precisamente lo que usted está mencionando. Así es, nuevas leyes, hay que respetar las leyes, hay que cambiar las leyes, y como le vuelvo a repetir, este tema de las motos, yo no estoy, yo no estoy de acuerdo, la gente, yo no personal, imagínese, hay que andar ahora en carros blindados, todo este tipo de cosas, se le acerca, si usted revisa todos los asesinatos, recientemente el de Fernando Villavicencio fue también en moto, entonces todos son en moto, no pueden andar dos personas en moto, entonces vamos a plantear como una nueva ley para que eso se respete y se llegue a controlar este tema. O sea, no es complicado, pero yo se lo aseguro, es decir, se respeta y no se permite, y se pone esta nueva ley, que definitivamente no pueden andar dos personas en moto, baja totalmente el sicariato y los asesinatos que hay a diario. Bien, ahora, esto es como parte de la propuesta en la parte de seguridad, pero ¿qué pasa con otras leyes o quizás reformas en la parte educativa, en la parte de la seguridad social, fondo de pensiones del seguro social? También ustedes tienen quizás un alcance a estas propuestas legislativas. Mire, yo tengo otros dos puntos muy importantes, el tema que es la salud y el otro tema que es el deporte, ¿no? Yo soy un hombre identificado con el deporte, se va a plantear un nuevo proyecto para construir centros de alto rendimiento en la ciudad de Guayaquil, porque en la ciudad de Guayaquil no existen los centros de alto rendimiento. Los centros de alto rendimiento, a usted le va a dar, a los niños, a los jóvenes, va a contrarrestar el tema de la droga, el tema del alcohol. ¿Por qué? Porque en el centro de alto rendimiento va a existir educación, vivienda, alimentación, todo y el tema del deporte se va a rehabilitar los otros deportes que están abandonados, como el box, la natación y muchos deportes que están totalmente abandonados. Entonces, yo pienso que esto de aquí, el centro de alto rendimiento, nos va a ayudar muchísimo porque vamos a contrarrestar en los niños que están ahora con el problema del alcohol y la droga. La importante de este último punto, ¿no? Los centros de alto rendimiento que en Guayaquil no existen en el país, de hecho, hay cinco que están ubicados en Carpuela, Río Verde, Cuenca, Macas y Durán. A propósito del deporte y también ojalá de que este tipo de propuestas realmente logren cristalizarse realmente con leyes a través de la asamblea.